En 1979 un reportero mexicano llamado Alfonso Virreyes tenía pensado demostrar con evidencia que el infierno era real. Su plan era adentrarse en el infierno y hacer una investigación tipo documental que sería transmitida por televisión. El documental trataría de cómo es el infierno, qué es lo que pasa allí y de cuáles son los planes que tiene Satanás para la humanidad. Los objetivos principales eran hacerle una entrevista al diablo. Para poder acceder al infierno y no ser atacado por los demonios de Lucifer el reportero tuvo que ir a una biblioteca y conseguir un libro de magia negra llamado el libro de la magia negra de Edward White. Con el libro pudo llevar a cabo un ritual mágico que le permitiría conectar nuestro mundo físico con esa dimensión semi espiritual. Para que se le abrieran las puertas del infierno tuvo que dibujar un pentagrama en el suelo con un poco de su sangre y rezar el padre nuestro al revés. Para invocar a Satanás, Alfonso se fue a dormir y al día siguiente recibió una llamada de sus colegas diciéndole que habían encontrado una puerta al infierno. Cuando Alfonso llegó se dio cuenta de que era un pozo gigantesco así que tomó su cuerda para bajar. Encontró una rampa donde allí pasaba un tren el se sube al tren y allí se da cuenta que hay dos demonios que están manejando el tren cuando le abren la puerta. Para subir se percata que hay sentadas muchas personas que van a ir a hablar con distintos demonios de alta jerarquía a sus oficinas. Ya sea porque hicieron un pacto o le vendieron su alma al diablo cuando el tren se detiene en la parada Alfonso baja y encuentra una rampa donde lo están esperando unos demonios que le dan la bienvenida. Ellos lo escoltan por la rampa para llegar con el demonio mientras tanto el reportero Alfonso iba grabando todo con su cámara. Era un lugar macabro de color rojo y lleno de montañas rocosas y picudas y en la parte inferior había un gran lago de fuego o lava donde se quemaban las personas, gritaban de dolor porque se desintegraban y se volvían a reconstruir sus cuerpos. Siguieron caminando a lo lejos se podían apreciar muchas habitaciones muy grandes cerradas con un gran candado donde solo se podían escuchar gritos verdaderamente horribles. Finalmente cuando llegaron a la parte del infierno que querían el reportero encontró a Satanás sentado en su trono. El reportero le dijo que si le podía hacer unas preguntas sobre cuál era su objetivo. A lo que Satanás respondió no puedo responderte muchas preguntas pero si te puedo revelar algo importante mi intención es hacerles ver las cosas malas como buenas a los humanos para irlos acabando poco poco físicamente hasta que mueran. Se corrompan con su tecnología y luego pidan ayuda de alguien entonces yo apareceré, me dejaré pasar por el salvador y dominaré su mundo y sus almas serán mías entonces ellos ya no podrán salir de aquí igual que tú ya que. Sin darte cuenta me vendiste tu alma con el simple hecho de querer venir aquí ya perteneces a este lugar y ahora eres mío. En ese momento el reportero trata de huir pero es devorado por las mascotas de Satanás y el reportero muere y su alma se queda en el infierno y él no pudo volver jamás se quedó sufriendo para siempre en el infierno quemándose en la lava del infierno. Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden unirse al canal, ser miembros y obtener beneficios y ventajas exclusivas. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botón que dice unirse y a continuación tenemos el primer nivel llamado Brujo Yamal. Por este nivel que solo es de $29 pesos podrás obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Además incluye emojis personalizados y chat en vivo exclusivo para miembros. Además de que estaré respondiendo todos tus comentarios inmediatamente y será una prioridad responderlos. En el nivel número 2 llamado Azrael Premium por solo $149 pesos podrás obtener acceso anticipado a videos nuevos, menciones para miembros, fotos y actualizaciones de estado, videos exclusivos para miembros y transmisiones en vivo exclusivas solo para miembros. ¿Qué esperas? Por favor únete y te prometo que no te arrepentirás.